¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Lo que yo quería decir antes de empezar el vídeo es que este vídeo está patrocinado por Mobalytics y creo que es algo que a todo el mundo que está viendo este vídeo os va a molar, os va a interesar. Como ya sabéis los que veis mis directos, yo últimamente he estado probando diferentes aplicaciones que te ayudan en partida, fuera de partida, que te dicen cuáles son los rivales, que te dicen los puntos fuertes, puntos flojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad, Mobalytics me ha parecido brutal. Total, estamos ya aquí en Mobalytics, esto ya es que he estado usando la aplicación. Esta cosa que es tan simple pero tan útil me ha flipado y es que va por roles, te comenta un poquito las tier lists que hay y aunque obviamente esto no va a ser siempre 100% eficaz, 100% correcto, ¿por qué? Porque depende de lo que se juegue en tu elo, depende de a qué nivel se juegue. No es lo mismo que se juega en plata, que se juega en oro, que se juega en triangle, pero lo he estado geando los roles y me parece muy correcto y buenas decisiones. Entonces, cuando le preguntéis, oye Werly, ¿qué me recomiendas jugar en la top lane? ¿En la jungla? ¿En el medio? Pues aquí en la tier list tenéis todo y lo veo súper útil. Otra cosa que personalmente creo que es súper útil y que los que veis mi directo sabéis que varias veces se me olvida poner las runas y la lío y es que simplemente a entrar a la partida, aquí por ejemplo voy contra un bot, me pongo con Jax y nada más ponerme con Jax, ya aquí se actualiza a la página de runas más usada con Jax. Si os fijáis es bastante correcta y eso me parece increíble. Yo de momento, siempre que he usado las runas genéricas, me han venido muy bien, pero siempre atentos para comprobar que lleve armadura, que lleve MR, poneros tenacidad o no poneros AS. Es decir, que estas runas os sirvan siempre como base y sobre todo para que no se os olviden y ya ahí vosotros podéis ir moviéndolas partida tras partida. Pero es que eso no es todo, hay 100.000 funciones más. Cuando estás en Champions Select te pone tus compañeros, pues quién es bueno, quién es malo, quién intea mucho, quién deberías campearle porque es o gana o pierde, quién farmea bien, quién lleva la racha de derrotas, todo eso está súper bien explicado. Dentro de partida, una cosa que yo he visto nueva, que no he visto en otros sitios, te avisa de cuando compran objetos importantes, como por ejemplo si compran Stopwatch, si compran Zonya, si compran de Juguardian, te avisa si Malphite suba a nivel 6 para que estés atento por si va a gankearte o va a usarte de port. Hay 100.000 cosas extras que si te molestan las puedes quitar con un clic. Y nada más gente, si queréis descargaros Mobalytics y encima de todo apoyarme a mí, os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Y por si fuera poco, yo he pedido a ellos que me den 5 cuentas premium de Mobalytics. Entonces, simplemente en los comentarios, si ponéis algo de Mobalytics, pues gracias a Mobalytics, yo lo quiero probar, cualquier cosa que ponga Mobalytics, pues yo ahí a 5 comentarios aleatorios os daré el premium por la cara, no tenéis que hacer nada más. Y ahora sí, dentro vídeo. Gente, ¿hacemos análisis? Vamos a hacer análisis. ¿Me habéis pedido mucho? Vamos a hacer análisis. La partida probablemente más guapa de todos los mundiales. De todos los mundiales, no, pero de este mundial, perdón, de este mundial. Vaya partida, vaya puta partida. Ya sabéis que ahora mismo no estoy tan puesto como hace un año y medio, dos años, obviamente. Sobre todo en cuanto a draft, etcétera, metagame. Pero en cuanto a rotaciones y eso, pues el juego va avanzando, el juego cada vez hay más nivel. No estaré tan super, que antes había todo, todo. Pues ahora si alguna cosa veis o pensáis y tal, me lo comentáis y lo vemos juntos. Pero bueno, todo el tema de macro game y tal, el macro game no cambia porque el juego es el mismo. Así que vamos a ver, directamente draft. Voy a pasar directamente al draft ya hecho. Voy a comentar un poquito cada setup, lo que yo opino, presión de líneas, etcétera, etcétera. Porque yo ahora mismo no estoy metido para decir, vale, esto es prioridad número uno. El DNG tiene prioridad sobre esto porque su ADK... No, eso no lo sé. Entonces, como no voy a inventármelo. Empezamos de una directamente con el draft ya hecho. Primero, Mad Lions, NAR, campeón muy de confort para Armut. Kiyana, LeBlanc, Ezreal, Rakan. Draft, la verdad, me gusta mucho. El Yoya, conocido por su Kiyana sobre todo. Ahora en Europa no tanto, pero en España, en Movistar Riders, jugaba Kiyana cuando no jugaba nadie. Y a un nivel de putos locos. Al final, draft muy cómodo. LeBlanc, top tier de pick. Karthik con Ezreal, bastante... Bueno, es que Gerardo de Karthik suele tener la Champions Pool completa, generalmente. Pero bueno, me gusta este draft. Este draft, obviamente, pues a priori es más de hacer picks. De 1-3-1. De hard engage, ¿no? De entrada a saco. De blanca con pick. Un one shot. Una buena ulti de Kiyana, etc. Ezreal es un buen campeón para eso. Porque Ezreal, aunque sea un campeón más defensivo, por así decirlo. Hace buen follow-up, ¿no? Ezreal puede tirarla para adelante. Tiene la R, etc. Es un campeón muy versátil. A lo mejor encajaría con esta composición. Una Kaisa bien. También una Kaisa. Pero Ezreal está bien porque es lo que le da un poco de wave clear. Poder limpiar oleadas. Lo que da un poquito de rango. Pero con Kaisa no tenía wave clear una mierda. Entonces, me gusta. Este draft, muy top. Después. Kennen, Viego, Rice, Miss Fortune, Leona. Por lo general, yo veo que aquí tienen bolden dominante. Escalan a priori. No sé qué decirte, ¿eh? Sí, esto escalan a priori mejor. El NG a priori diría que debería escalar mejor. Aunque depende. Porque, por ejemplo, Miss Fortune. Clavar una buena ulti es difícil. Porque tiene movida. Tiene movida. Tiene movida. Tiene movida. Y tiene movida. Si os fijáis, cinco campones con saltos. Y eso, por ejemplo, para Rice es jodido, tío. Para Rice jugar contra campones con tanto contato CC. Es jodido. Así a priori me quedo con el draft de más de años. Pero bueno, este draft. Totalmente óptimo. Juraría que piqueo NAR contra Kennen, ¿no? Eso sí quiero verlo. Sí, piqueo NAR contra Kennen. Dicho eso, ahora vamos a ver esto. Me voy a quitar esto para que se pueda ver en mapa, obviamente. Y vamos a empezar con la partida. Vamos a empezar... No sé si me la entera, 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 entera. O iremos viendo, bueno, a 1,5 o algo así. Y me paro en algún momento que me sea importante. O si tenéis alguna duda... Bueno, esto parece una puta clase, ¿eh? Pues me decís. Bueno, así a priori, passing de Kiyana para arriba. Probablemente para incluso defender el... Bueno, no creo que sea para defender el dive. Creo que al final abajo no voy a tener presión. Y arriba podrían. Pero bueno, Kennen con Dora en principio gana. NAR en principio es muy flojo. Kennen le pilla presión 100%. De momento, Kennen con presión, el de lo normal. Así en este matchup, Kennen gana en principio. O debería ganar, obviamente, un NAR. Bueno, Kennen no debería ganar ni de coña, pero bueno. Kennen debería ganar. Eso sí, en cuanto NAR se haga un poco de MR. Digamos que NAR uno para uno le va a ganar. Pero es cierto que es más fácil matar a NAR que matar a Kennen, por lo general. A no ser que con mega NAR le puedas pillar contra la pared o algo. Pero matar a un NAR, en cuanto sea mini, Kennen te frasa para adelante. O si Kennen tiene ventaja, te puede consultar todo el rato. Pero, por lo general, Kennen en principio debería tener presión. Aquí vemos como Yoya intenta hacer el típico gankeo de Kiyana. Esto no lo sabe el equipo... En verdad, no lo ha visto el NG. Pero eso sabe. ¿Por qué? Porque este gankeo en alto nivel es bastante típico. Sabes que ha guardado aquí, porque vieron cómo se movía. No saben exactamente si aquí, aquí o aquí. Pero saben que está guardado por aquí. Entonces, no está guardado tribus. Es imposible. A no ser que ha guardado. Juega un algo a nivel 1 que ya se iría. Así que, típico gankeo que intenta. Bastante bueno de intento. Pero aquí ya le vemos como respeta mucho. Porque la wave se está puseando para él. Esta wave se pusea a favor de Mad Lions. Y puede esperar aquí. Aquí, muy inteligente. Se lo huele. Eso simplemente es porque lo saben. Saben que, oye, Kiyana, en este timing puede intentarlo. Aquí vuelvo a venir otra vez. No entiendo el por qué. Imagino que aquí es porque quieren divear. Sí, hostia, no me acordaba. Si esto lo he visto yo, coño. Lo he dicho sin seguir a ver el mapa. Y aquí vuelven porque quieren divear. Esto en general. Primero, la wave muy pronto. A ver, Armut. Bueno, la wave es tan grande que no importa. Pero hubiera estado mejor que la wave chocaría ahora. En plan, en dos segundos. Porque aún no están. Aquí yo ya. Esto, gesto muy importante. Chicos, fijaros. Aquí hay cosas para tener en cuenta. Me fijé en todo. En el directo. Aquí, importante. El Yoya parando esta wave. Este detalle pequeñito. De 10. Importantísimo. Detalle importante. Kenen le ha dado con la Q al Yoya. Esto es crucial. Importante. Le metió también con el stun de la pasiva. ¿No se ha visto? A Kenen. Kenen tiene dos stacks. Importante. Ale flashea. Madre mía, Ale. Cómo lo juega aquí. Qué hijo de puta, Ale. Qué hijo de puta que bien lo juega. Ale. De hecho, aquí. Coño, ya me estaba rayando. Yo, coño. Qué rápido va todo. Te voy a poner el dive y os explico. Esto es una liada. Qué bien lo hace, Ale. Qué bien lo hace, gente. Ahora sí, podemos comentar poco a poco. Primero, parte importante. Esta Q. Importantísima. Porque hace que puedas tunear al Yoya. Ya sabéis que la pasiva de Kenen son con tres marcas de stun Ea. La Q aplica la marca, la B doble. La pasiva una, la activa B doble otra. La E, otra marca. La R aplica más. La R aplica hasta cuatro, creo. No sé, hasta tres o hasta cuatro. Creo que tres. Importantísimo. Aquí mete la E. Fijaros en este detalle. Este detalle. Aquí le ha dado la E. Ale de la Yoya. Es decir, está flaseando su daño. Aquí, mira, flasea su daño. Y al mismo tiempo le mete la marca de la E. Entonces, ahora rompe la B doble. Estuneado, estuneado. Bueno, es que me ha ido un poco tarde, pero ha estuneado ambos. Y el teleport de Icon. Esto está muy bien. ¿Qué podría haber hecho más Lions? Cosa importante. Dejar que el Yoya empiece. ¿Por qué? Porque no hay counterplay a la EQ de Kiyana. Te mete a CC. Está roto. No hay counterplay. Y una vez te mete a CC, ya hay Humanoid, QEW, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que hay un teleport. No pueden decir, chico, esperamos a ver Yoya. Conclusión. Era una situación un poco difícil. ¿Se puede hacer para que maten? Sí, si lo juega mejor que ellos. Pero Ale lo juega increíble y más Lions no. Ah, bueno, ¿y qué cojones? Va con la roja. Ni siquiera tiene stun, va. Nah. Entonces, difícil. Es que Ale lo juega muy bien. Va con la roja de tierra. No va con la azul de stun. Y eso es otra cosa importante. Nada, esto aquí yo dije, madre mía, vaya liadón. Porque esto es una liada tocha. Mil de oro. Minuto 3.40. Liada tocha. Porque mientras Viego ha podido hacerse doble crap, Viego tiene ventaja. Rice tiene ventaja. Kenan tiene ventaja. Pero Aleimo es... Aquí si os fijáis, Tarzan pusea a muerte. ¿Por qué? Rice está arriba puseando con Kenan. Tiene que pusear la web contra la torre sí o sí. Vale. Sigue la partida. De momento, persona abajo. Ambos jugulas. Aleimo tienen que farmear. Tienen que seguir spacing. Viego con ventaja. Y de hecho ya Viego con esta... Simplemente con la vida de Feige y pillar nivel 6 antes. Yo ya sabes que va a tener una partida un poco difícil. Importante. Lo dije. Chicos, este matcha para NAR. Jodido. Hasta que NAR tiene MR. Cuando NAR tiene MR. Fácil. ¿Por qué? Porque Kenan es un campeón de boost. Kenan te hace R, Q, W, auto, pum, pam, pam. Y ya está. Si te hace todo el boost y te one-shotea, está muerto. Te hace todo. Te hace mitad de vida. Luego no tiene daño constante. Entonces, la polla. ¿Qué tal, Warly? Esto es muy clave. Y de hecho esta wave sería para hacer otro diveo. Lo que pasa es que esta wave pega muy prontito. En verdad, me pone un poquito nervioso la voz. Me quita el sonido. Y ahora mismo aquí buscan lo mismo. Buscan aquí hacer un diveito. Pero se dan cuenta de que lo tienen jodido. ¿Por qué? Porque no puede romper fácilmente la wave contra la torre. Esto, yo pensé. Coño, está bien. Arriba pueden divear. Porque el NG pilla presión de medio y va para abajo. ¿Qué pasa? Que no lo saben, gente. Fijaros en el mapa. Malayos no sabe si van hacia abajo, hacia arriba. Si van a hacerse una paja grupal. No tienen ni idea. Entonces arriba es muy arriesgado. Porque arriba, si van a divear y aparecen ellos, están jodidos. Pero aquí, Ale podría morir. Aquí Ale ahora mismo, con esa vida, no tiene nada de vida extra. Es fácilmente guansoteable. Aquí de repente dicen, hostia, estará abajo, loco. Vaya de gente. Carce, tiene que por ahí lo hace bien. Buen flash aquí, porque si no, se podría suicidar. Y otra muerte. Otra muerte. Se muere. Mientras tanto, Ale tiene que... Si os fijáis, Ale tiene que respetar. Está fuera. Y no por el uno para uno. Sino porque podría estar ahí arriba. Este deporte de Blanc, abajo. No puede hacer nada. ¿Por qué? Aparece Tarzan. No aparecerá Tarzan. A lo mejor pueden hacer algo. Tampoco creo que el Deportan seguro. ¿Por qué? Flash, Flash, Ignite Exhaust. No creo que puedan hacer nada. Le vean que tiene botas. No hace daño. Conclusión. Este deporte es una mierda. Pero bueno. Intentaron algo. No se va a culpar por intentar algo. Pero aquí se nota... En el momento de early game se nota que Maldaño se está súper impaciente. Han querido hacer un diveo. Han querido hacer no sé qué. Han querido forzar abajo. Han querido hacer un teleport. Y está muy impaciente y no creo que deban. Sobre todo porque al final creo que el equipo de Maldaños depende más de las ultis que el equipo de DNG. Al fin y al cabo, arriba, en cuanto NAR tenga a Merckx y un poquito de vida, va a estar guay. Y Ana gana mucho con esa ulti. Es verdad que Viego también para teamfight, sea pasiva y tal. Pero no tienen prisa, tío. No tienen ningún tipo de prisa. Y aquí les veo como muy... Forzando demasiado rápido. De momento tampoco vemos ningún tipo de... Por las juglas. Tampoco hay tantísima acción. Y aquí, importante. Aquí Almut lo hace bien. A ver, lo hace bien. Bueno, se come en la puta pared. No pasa nada. Pero NAR, para poder ganar este matchup en early game, tiene que poder saltar en meganar. Y esto es algo que el DNG va a abusar. Eso cualquier top lo sabe. Kennen contra NAR. NAR tiene que saltarte en meganar. En plan, va a buscarte el doble salto con el mini a poder ser. O un salto flash o algo así. Y estamparte contra la pari y meterte el combo. Porque es cuando NAR revienta a Kennen. ¿Qué pasa? Que siempre ha arreglado. Es como jugar Jax. Si tú saltas y estás ahí en jungla, estás jodido. En este caso no pasa nada. Pero era peligroso. Se hace en el Herald. Que este Herald diría que se acaba. En plan, qué bueno para Malayos. ¿Por qué se han podido hacer en el Herald? El Herald siempre depende de las presiones. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué empezó en el Herald? Porque antes, fijaros. Dos abajo. Rakan arriba. Es decir, tiene ventaja arriba. ADK sin teleport. Que parece obvio. Pero había muchos metagames donde se juega Ziggs con teleport. O ADK con teleport. Entonces eso cambia todo. Pero aquí, abajo. Presión del NG. Malayos listo. Top con presión. Medio pillando la presión. Juego en aquí. Hasta hay que empezarlo. 100%. Esto es gratis. ¿Cuándo no será gratis? Si ahora mismo, ahora mismo, según esto. En medio, uno para uno. Puede pillar presión. Se mueve el Leon al medio. Pillan presión. Y desechan. Y esto lo podría pelear. Y Miss Fortune se empieza a mover. Es decir, imaginaos. Ahora mismo, si el NG quiere pelear esto. Simplemente tienen que venir 3 a medio. Diego, Rice, Leon a medio. Los 3. Echan a LeBlanc. Y rotan aquí. Y Keney mientras flanqueando. Eso lo podrían luchar. Pero, bueno, también entiendo que, pues dicen. Bueno, no están más posicionados. No tienen visión, sobre todo. Fijaros aquí. Visión de Malayos. Pinguar. Pinguar. Guard. No tienen visión. Y dicen, coño. Satin Fight. NAR con el Mega con la ulti. Ulti de Kiyana, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. Aquí no pasa nada. Simplemente aprovechan para pillar alguna plaquita abajo. Alguna plaquita en medio. Y poco más. Fijaros. Fijaros Tarzan. ¿Habéis fijado? Tarzan siempre detrás. Cuando sea Mega NAR. ¿Por qué? Porque es que cuando es más fácil matar a un NAR. Generalmente no vas a matarlo. Yendo a por él. O de Diveas en Millenar. O está pulsada en Millenar y puede gankear. O generalmente en Mega NAR. En este matchup va a saltar. Va a saltar. Aquí. Perfecto. Le fuerza en el flash. No puede hacer nada Armut. Y es normal. Armut tampoco puede jugar super ultra mega defensivo. Porque al Vigo le ve muy poquito. Primero. Tema de dragón. Presión abajo total. Si os fijáis. Saben que Ezra ha vaqueado. O que tiene que vaquear. Vamos. Saben que va a vaquear. Entonces. Pilla en presión abajo. Vigo ahí. Mientras arriba le hace un all-in. De hecho diría que no se muera al final. Efectivamente. Armut. Grande. Porque estos son momentos donde te pueden morir. ¿Por qué motivo? No tienes flash. Y Kennen sí. Te han gankeado antes. Quiero ver aquí cómo empieza todo el tema del all-in. Eso sí. Compra. Indispensable chicos. Si jugáis contra Kennen. Por lo general depende del campeón. Pero por lo general. Mercs. La Mercs es lo más importante de todo contra Kennen. Para evitar el stack FC. Y de AMR. Y el one shot. Todo. Entonces aquí simplemente. Pues se aplica. Uy. De hecho. Ale no hace bien aquí. Ale aquí no hace bien. Si aquí. Flasea ahora mismo. Armut muere. Lo hace mal aquí Ale. Porque. Lo hace mal Ale. Lo hace mal. Qué mal lo hace Ale. Os habéis fijado lo que ha hecho. ¿No? Os habéis fijado lo que ha hecho. Ha flaseado. Encima del sat. Es que digo yo. No puedes. He pensado. Es imposible. Yo he pensado. Yo moriría tío. Si fuera Armut. Como polla ha sobrevivido. He pensado. Está muerto. Es que está muerto. Pero Ale trollea. ¿Por qué? Ya sabéis gente. La E de Naren mini. Salta una vez. Pero si hay algún objetivo enemigo. Salta dos veces. Salta encima suya. Pues aquí Ale primero. No le aplica. La pasiva de la E. Bueno. La E básicamente. Aquí está muerto. Armut. Y aquí. Mirad. Armut salta. Y mientras salta. Kennen salta encima. En plan. Flasea encima. Y entonces Armut. Hace el doble salto. Encima de Kennen. Es decir. Ale de regada. Doble salto. ¡Qué liada! ¿Qué? Eso es lo peor que he visto en mi vida. ¡Qué putada! Llega a flasear primero. Muere. Llega a flasear después. Bueno. Mal. Pero no encima del salto. Que es una putada. Nunca he visto esto. Nunca he visto esto. En plan. Nunca he visto que un narsalte. Y alguien flasee. En su salto. No he visto esto nunca en mi vida. Hostia. Esto Ale se ha visto 100%. Y ha dicho. Su puta madre. No estará viendo ahora mismo y estará diciendo. Su puta madre. ¿Por qué es importante? Porque aquí en Arce se quema por atrás. Es que es importante perder a toda esta wave. No tiene teleport. Mira a wave aquí con la última puseas. Es muy importante esto, tío. Armut. ¿Lo hizo Adrede o fue súper suerte? No, no, no. Es imposible que haga Adrede. Esa topa es capaz de su ulti. De repente. En otro flasea esa todas las veces. En plan. Armut. Cuando sobrevivió. Me imagino que dijo. ¿Qué cojones? ¿Cómo estoy vivo? Madre mía. No he visto eso en mi vida, eh. De hecho, no me fijé en directo que había sido así. No me fijé en directo que había sido así. Por eso es muy importante. Aquí venimos. Buah. A la segunda catástrofe de la top lane. Madre mía. La segunda catástrofe de la top lane. Aquí. Presión en medio. Si os fijáis, vemos a Ryze. Vigo abajo. No sé si lo vieron antes o no. A ver. Sí. Se hace dragón. Saben que Vigo está abajo. Saben que tiene presión en medio. Eso sí, Ryze tiene teleport, eh. Dicen, vale. Aquí hay que livear, pero algo rápido. ¿Por qué? Porque Ryze puede venir con este teleport. De hecho, este ward. Ojito. Esto es muy arreglado que hace más lions. Y Leona, igual de Yao, ¿sabe? Y se vuelve para arriba. Porque van a hacer una jugada arriba. Es sencillo, gente. ¿Se hace en el dragón? Dos opciones. Una. O luchas el dragón. No ha sido el caso. O haces algo en el lado contrario. Que a veces hacer algo es farmear. A veces hacer algo es gankear. A veces hacer algo es divear. A veces hacer algo es hacerse el geral. A veces hacer algo es robar un campamento. Pero haces algo. Y aquí buscan el diveo. Entra a Yoya. Esta vez sí tienes listo para stunear. El pollo. Falla, de hecho, el stun. Porque está con la emo índose. De edad con la R. De stunea. Pero claro. Se come la Q de Kennen. Este muere. Armut muere. Putísima aliada. ¿Podrían haber esperado a la wave? No. Porque venía Leona. He arriesgado de cojones este dive. Ya. Es que yo también pondría esa cara a ellos ya. Bueno, es que bueno. No se toman tan mal, yo creo. En plan, tiene buena mentalidad, más lions. Gankeo típico en la top lane. Tienes un pinguar aquí puesto. Te van a romper el pinguar. Parece corriendo. Mete de stun. Mete otro stun. Pero es que eres muy squishy, tío. Es que fijaros. Cero vida, cero vida, cero vida, cero vida, cero vida. Eres súper squishy. Gankeando a un Kennen. Nivel 10. Cuando tú eres nivel 7 a lo mejor. No sé si es el nivel, pero será nivel 7 o 8. Te van a shotar muy fácil. En un gankeo uno por uno, pues no es lo mejor del mundo. Armut se escapa fácil. De hecho, Armut a la partida se escapa 100.000 veces. Y de momento de partida, ahora mismo está jodida. Tiene un dragón de ventaja. Tiene 1.500 de ventaja. Aquí fuerza muy bien, más daños. De verdad. Qué bien hace esto. Qué bien hacen esto. Y aquí, creo que os fijáis en esto. Porque claro, aquí, qué información tiene Humanoid. Me están encerrando. Ryze me está encerrando. Tarzan está por aquí. Ryze viene por arriba. En plan, Ryze viene por aquí, supongo que piensa o algo. Y dice, vale, tengo que escapar. Va a venir por aquí. Va a estar tras mía. Eso es lo que, imagino que, mira. De hecho, los pingueos. En plan, de estar por aquí, arriba. Tengo que escapar. Y realmente, no. A ver. Le daba tiempo a suicidarse de sobra. Después, por aquí, por la torre. Le daba tiempo a hacer muchas cosas. Pero bueno, esto, obviamente, tú lo ves así y dices. Pero, qué cojones haces, ¿me entiendes? En plan, lo has liado, que flipas. Pero, yo entiendo que he jugado muchas partes de competitivo. Que es como... La información que tienen es Ryze. Es venir por aquí atrás. No está en este pinguear. Tiene que estar aquí por cojones. Seguro. Tiene que estar aquí, viniendo. Entonces, me tengo que ir para acá porque es la única forma de escapar. Pero bueno, obviamente, se podría haber hecho mucho mejor eso. Aquí, si os fijáis, otro Odin. Si quieren, no hubiera fallado una Q. Has de fallado una Q. Mira, fijaros. Aquí Odin muy correcto. Es como se tiene que hacer. En Mininar, un Odin. Esa Q que falla. De hecho, bastante pocha porque... Puedo entender que incluso fallará por aquí. Que piense que Armut va a hacer así. Pero aquí... Creo que nunca lo puede hacer porque está Diego cargando a B doble. A muerte con mal de... Muy bien esquivado ahí. Ahí, eso sí. Bien esquivado. Uf, este uno para uno. Súper close. Pero... Uno tiene exhaust, otro tiene heal. Saus está muy roto, tío. Aquí Garcys se muere en uno para uno. Que bueno, no te da presión. Fuerza. Y si os fijáis, una partida muy frenética. Early game muy frenético. También creo que es normal por el equipo que tienen. Pero... Más la de ellos forzando a muerte. Y aquí si os fijáis, la de siempre. Tarzan esperando por línea. La de siempre. Porque... NAR va a hacer esto. NAR va a hacer esto. Es que va a hacerlo. Lo peor. Es que, hijo de puta, se escapa otra vez, tío. Porque entre el fleet. En la velocidad de movimiento extra que ganas. Al cambiar de... Me ganará mi NAR. Se escapa, tío. Se escapa. Con un par. Esto, la verdad. Armut aquí. Muy bien, tío. En plan... Hace mucho tiempo esta partida. Y hace que Deadly Game no sea un super snowball. Que sí, también han sido fallos de Ale. Sí. De hecho, dos veces. Si Ale lo juega mejor, Armut muere. Y podría ir 2-4. Y a lo mejor 2-5. Porque a lo mejor aquí con montaña se mueve. ¿Me entiendes? Todo es muy efecto de bola. De bola de nieve. Ale hace algunas cosas mal. Sí. Pero también Armut, tío. Hace mucho tiempo. Sobrevive. Que es lo importante. En plan, lo hace muy bien. Aparece dragón de montaña. Entonces ya saben que dama va a ser o de viento o de océano. Siempre mejor dama de océano. La de viento a Kennen deviene de lujo. Entras con la ulti corriendo como un cabrón. La tienes todo el rato. Pero a Rise, a Miss Fortune, a Viego. Sin más. Aquí joden a Ale mucho. Pero sobrevive, tío. Se hace un Armut. Porque ambos tops sobreviven, tío. Si os fijáis, el yo ya ha forzado muchísimo, muchísimo sobre Kennen. Y me parece correcto. Abajo no pueden forzar. Abajo, 3 para 3. Les destrozan. Incluso 2 para 3. Si mete el de una un stun al yo ya de meter a R. Mi suerte un one shotea aquí llana. Pero arriba pueden más fácilmente. En plan, va 0-3. Va mal. Está bien que fuerce sobre Kennen. Porque si lo hace bien, le pueden one shotear. ¿Qué pasa? Mientras abajo, agujero. La partida en este momento está muy perdida. En plan, ahora mismo tendría que ganar un... Un 25% de posibilidades, diría yo. Que tiene que ganar a Raimo. En plan Raimo, en una de cada cuatro, ganan. Que tampoco es poquísimo. Pero no es una de cada dos. O sea, no es una de cada cuatro. O una de cada cinco, incluso. Porque ahora mismo esta ventaja es bastante, bastante decente. Shubanoid la juega increíblemente bien, la verdad. Quiero volver a verla. ¿Saben quién no tiene flash Kennen? Unas dobles cadenas muy claves. Se esquiva la Q. Bueno, esa no se ha esquivado tampoco, pero nos ha dado. Muy clean Humanoid, tío. Humanoid, la verdad, fue un medio exquisito. Y bien forzando ahí sobre Kennen. Al final, Kennen es un campeón. Mucho daño. Mucho de PS y tal. Pero es muy abusable, tío. Eres muy abusable. Porque tienes poca vida. Al final eres un mago. Se te doy vida porque eres un campeón que tiene que entrar para adentro con la R. Pero eres un mago. Cosas como Leblanc, cosas como Víctor, te destrozan. Lo útil de que ya nada te acomes está fuera. La partida avanza. Y ya, de primeras, ya sabes que el DNG tiene la ventaja de poder ganar por dragones. Que bueno, alma de viento no es lo mejor del mundo. Pero bueno. Aquí usan la presión. Presión de medio. Presión de arriba. Para pegar a la torre. Humanoid aquí. Nah, es que... Estas cosas, que arriba no muera Armut, que aquí hagan un shutdown a Rise y piden toda web. Estas cosas son las que hacen que mal años gane. Después me da igual el late game. A ver, no me da igual. Pero esto es más importante que lo del late game. Que una última teamfight. Que no flasha una habilidad. Esto es más importante. Esto es importantísimo. Porque Icon debería ser el bicharraco que carrega la partida. Y aquí lo hacen muy bien, tío. Porque aquí quieren hacer el hecho de divear. Pero no se atreven a divear. Mira, están ahí dudando. Están de apetativos. Están poniendo presión. ¿Qué pasa? Si tú pones presión 3 y 1. El 1 está solo. Entonces aquí Humanity sigue a la UEFA entera. Pero mete de root. Y Icon no tiene flash. Icon tuviera flash ahí. Y sí, fácil. Pero tiene flash. Y esto es una cagada enorme de DNG. Pero enorme. Porque están en un momento donde tienen mucha presión en medio. Y mucha presión en top. Y se están muriendo. Esto es un cagadón bárbaro. Esto es cagadón. Que sí, que Malayos lo hacen muy bien. Humanity te hace, de hecho, increíble. Pero también es cagada de DNG, tío. Ahí no tienen claro qué van a hacer. Rotan arriba y se quedan 3 en el arbusto. En plan, ¿qué? ¿Vais a divear? ¿Vais a poner presión? ¿Qué vais a hacer? Porque ahí están en tierra de nadie. En posición agresiva. Pero no están haciendo nada. Aquí vemos a Malayos ahora intentando usar la presión de NAR. Se fijáis en Malayos jugando para parte de abajo. ¿Por qué? Porque NAR pilla presión sobre Kennen en ese punto. No es que le vaya a Mega Ultra a destrozar, pero puede pillar presión. Sin embargo, la botlane es imposible. Si os fijáis, en medio ni están luchando. Ni intentan luchar. ¿Por qué? No pueden pillar presión. Es que es imposible. Entonces, es sencillo. ¿Dos para dos pillan presión? No. ¿Tres para dos pillan presión? Tampoco. Entonces, no vayan a medio. En medio lo tienen como más vendido. En plan, intentan pillar presión en otra parte. Ahora, al contrario. El NG pilla presión en medio. Rota abajo. No entero. Un poquito, si os fijáis. ¿Para qué? Para que Ale pueda pusear y tener presión abajo. Ahora, ¿qué Ale tiene presión abajo? ¿Qué hacen en el mapa? Fijaros. Va para el medio. Que ahí Ale no tiene ni por qué para el medio. Pero abajo está inseguro de que le puedan gankear. Pero Ale podría estar abajo ahora mismo. De hecho, en mi opinión, debería estar abajo. Porque mi forte puede pusear sola. Y tiene que ser así. Una balanza. ¿Qué están haciendo? Esperar al dragón. Dragón 1-15. ¿Rice tiene teleport? Sí. ¿Rice arriba? ¿De Blanc teleport? Sí. De Blanc arriba. También puede estar NAR arriba. Pero les conviene más machear así. Porque en este punto yo creo que Rice a NAR. Bueno, no sé yo. Si les ganaría a NAR o no. Podrían haber cambiado. Ahora que lo pienso, gente. Podrían haber cambiado perfectamente. NAR arriba, ¿eh? Bueno, es que creo que Rice te puede abusar en este punto. Un buen Rice. Ahí es donde debería poder abusar. Aquí es importante que el DNG juegue por el medio. Porque tiene la presión en el medio. Y el DNG tiene que pegar la presión en el medio. Obviamente, pues, ponen un heraldo. Van a pillar presión en un momento. Pero creo que ni llega a pegar. Ni llega a pegar porque no pueden ganar presión en el medio. No pueden. Es que es imposible. Miss Fortune saca demasiado. Ahora mismo Miss Fortune es un puto bicharraco. Toda pelea que está en Miss Fortune deberían ganarla. Así que nada. Presión de medio. Vamos a ver. Mientras tanto, Humanos puse arriba. Hace bien. Habría gente aquí que sería en el medio. Gente mala. Pero no. Tiene que estar arriba. Porque en medio no aporta nada. Tiene que pillar presión. E intentar trapear. ¿Se fijáis? Lo que está haciendo. Pilla presión. Farmea. Entra a trapear y tal. Pero estar en medio no sirve. Porque Light no va a perder la presión. LeBlanc trapeando a Kennen. Como hizo ella antes. Kennen no es tonto tampoco. ¿Vale? Y nada. Light debería aquí poder pillar presión fácilmente. Si no la pilla es porque respetan el engage. O porque respetan a LeBlanc. Si os fijáis a LeBlanc. Ahora la han visto. Pero hasta ahora no la han visto. Pues están respetando. Pillan presión de medio. Limpian la visión. Y no empiezan sin más. Saben que Armut está sin furia. Malleons no puede pegar esto. No sé si lo pelean. No, creo que no. NAR con cero furia. Fuera. NAR full furia. Fuera. Porque entonces si NAR tiene full furia. Esperan a que se vaya a meganar. Y en meganar es inútil. No es inútil. De hecho depende del momento. A veces es incluso mejor. Pero por lo general. Meganar inútil. Por lo general para teamfights. Porque para teamfights lo que buscas es un poquito de meganar. Unos golpecitos al tanque. True damage. Y luego ya el combo de meganar. O al contrario. Estar meganar. Inicias la R. W. Y luego meganar para pegar daño. Pero si está NAR mini, 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 mini. Es el momento en el que fuerzas. Así que tercer dragón. De momento muy chill. Mad Lions no puede pelear eso. Mad Lions ha hecho bien al no pelear eso. ¿Qué podría haber intentado pillar Mad Lions? Torre de arriba. Que de hecho Mad Lions, si os fijáis aquí. Está medio jugueteando. Y creo que esto es un error. Esto en mi opinión es un error. Porque al final pillan el dragón. Y Mad Lions no pilla nada más que la presión de medio. Una oleada. Que no sirve para nada. Por Dauti de Rice. Pero aquí Mad Lions, en mi opinión, lo hace mal. Y aquí no debe estar abajo. Leblanc tiene que estar aquí pulsando antes. Y tienen que estar ellos yendo para arriba. Pero bueno. Intentro hacer el máximo tiempo posible. Santos, se nos ha pasado dos meses. Sorprendente, pero solamente sacan 1.800 de oro. Sorprendente. Mucho. Pero no sacan mucho oro. Pero ahora ya hemos estado en un momento donde debería haber abusado más. Yo noto que aquí el DNG no ha abusado suficiente. Ha habido mucho espacio donde Miss Fortune, comparado con Ezreal, no tiene ninguna comparación. Aquí Teleport, que van a por Ale. Le ven los dos. Aquí Ale muy inteligente. Le hace lo link a Leblanc. Y me gusta, tío. Me gusta. Que como se muere y tal. No sé qué, etc. Pero me gusta porque ahí está muerto. Ahí le rodea todo el Cristo. Mirad el mapa. Pum, 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 pum. Y me gusta porque Kenen contra Leblanc es jodido. Porque Leblanc te puede siempre ir pokeando. Te puede one-shotear. Pero al mismo tiempo, si Kenen pega Leblanc, ojito. Que ahí Leblanc tiene que usar todo para atrás. Aquí matan a uno. Icon. Brutal esto. Y mal jugado por parte de Kaiser. ¿Por qué? Aparte, damos por hecho una cosa, gente. Son jugadores de los Worlds muy buenos. De los mejores del mundo. Esto. No hay necesidad, Kaiser, de que saltes. Esto. Obvio. Obvio. Lo esquivo yo en una solo queue aquí de chill. Icon en los Mundiales te lo esquiva con la polla, ¿sabes? En plan, es obvio que vas a saltarle. Ahí lo que tiene que hacer el Kaiser simplemente es acercarse con la R. Con la velocidad de movimiento extra. Y Ryze tiene que flashear antes de que toque. Porque si te toca con la R, ya ahí te mete el combo. Se mete. Cuando flashe, le salta. Ahí Kaiser podría haber cambiado esta teamfight por completo. Pero por completo. Icon. Los regatea como Ronaldinho. Pero como Ronaldinho. Y yo cuando vi esto, dije, vale. Esto del NG tiene que reventarlo. Que creo que no lo reventa tampoco. Buf. Muy buen combo de Armut. Mala B doble que no le sigue. Fijaros en Armut. Aquí hubiera sido mejor. Mira, la B doble de Armut. No encaja a nadie. Sigue a hacer la B doble a Miss Fortuna distante. Armut lo hace bien. Pero luego realmente lo hace mal, tío. Porque aquí primero, contra pared. Si me voy a hacer para recto. Lo tira para acá. Stun. Stun. Y diría que también le stunea esta. Y eso ya sería sacada de polla increíble. Y aquí rápidamente. Tienes que pillar a W a quien quieras. En plan. No puedes a todos. Y dije. A todos o a este. Pero lo hace aquí atrás. Bueno. Bastante random, la verdad. Pero bueno. El intento de Armut era muy bueno. La ejecución ha fallado. No le quiso hacer predict. Pero es que da igual. Tú si haces R W. A ver. Puede ser que quiera hacer predict. Pero primero. Es un poco absurdo buscar un predict. Cuando puedes estornar contra la pared. Y segundo. La verdad. Yo en ese caso no busqué el predict. Porque aunque hubiera dado a W. No hubiera cambiado. Ahí no cambia nada. Es decir. Si haces un predict aquí. Vale. Le das a W. Pero estás muy lejos. ¿Me entiendes? En plan. Ya has flasheado afuera. Tu equipo está aquí. Ella está aquí. El astune de W dura un segundo. No sé. Yo simplemente creo que eso es muy forzado. Creo que ahí. Pero bueno. A ver. Que esas fenámenas son minisegundos. Decisiones súper rápidas. Pero bueno. Un poco. Mejor ejecutado por parte de Armut. Y creo que eso se puede liar bien. Igualmente. Me sorprende. Yo ya ahí dije. Qué raro. Que el NG no reviente esa teamfight. Me pareció muy raro, tío. Yo aquí ya dije. Neh. El NG pasa algo. Esta teamfight no revienten. Yo me extraño, tío. Bueno. Eso es que se lleva. Y lleva a Merck, eh. Aquí llevando a Merck me sorprende. Pero luego digo. Void Staff. Vara grande es normal. Pero aquí. Tiene que ir más rápido yo ya. Tiene que ir rápido sobre todo con la R. ¿Qué pasa? Que aún no la tiene, creo, ¿no? Si tiene la R. No tiene la R. La tiene un segundo. Tres segundos. No puedes. Pero con la R, gente. Lo empujas para atrás. Counter de la polla. Aquí corriendo. R. Rápido. Para adelante R. Pero. Ese one shot. Duro. La verdad. Que esta partida mala. Yo me sacane. Habla bien de ellos. Y habla mal de DNG. Esto habla mal de DNG. Aquí busca de Nashor. Ha arriesgado. Porque ya sabéis que Ezreal es un campeón. Bueno para pokear en Nashor. Tiene una de Blank. Que aquí hace un buen DPS. Tampoco lo hace demasiado. Se va más calentita ya que ella. Que la otra. Pero. De hecho. Karthi aquí creo que puede jugar. Bueno. A ver. Brutal. El combo de Kaiser. Mirad a Kaiser. Un día 5. Meta a todos. Armut. Pa. Eso sí. Súper bueno el exhaust de Miss Fortune. De Light. Porque para muchísimo el daño. W. Muy buena Armut. Ahora sí. Teamfight. Bonita. Aquí. Karthi. Creo que puede. Esa E de Karthi. Lamentable. Esta E de Karthi. Mira. Fijaros en Karthi. Fijaros en Karthi. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Karthi. My friend. What are you doing? ¿Qué pollas es eso? Light no debería poder escapar de ahí. Sí gente. Que ya lo sé. Que usa la E para pegarle a Ryze. No tiene que hacer eso. ¿Me entiendes? Si Ryze está encerrado. Ellos saben que Ryze no tiene flash. Lo usó aquí. Hace un minuto. La teamfight. Lo saben. Lo tienen timeado. Gente. Este nivel es una barbaridad. Es un nivel más grande que he jugado en mi vida. Hame caso. ¿Saben que Ryze no tiene flash? No hay prisa. Por matar a Ryze. Ryze no puede escapar de ahí. Aquí simplemente. Tiene que estar. ¿Aquí Karthi? ¿Aquí? Y no pueden pasar. No pueden. No pueden. Eso sí. Necesitada, eh. Esto. Liada. Mira. Icon no puede aquí hacer nada. No puede salir de ahí. Es imposible. Pero aquí Miss Fortune debería también morir. Y sería un 5. Aquí Miss Fortune debería haber muerto. Ahí Miss Fortune 100% estaba muerta. Pero bueno. Obviamente. Me ha dicho alguien el chat. ¿Son nervios? Obviamente chicos. Obviamente Karthi ve eso. Y Karthi dice. Coño. Aquí podría haberla matado. Si yo lo sé. Es obvio. Coño. Pero también es a la gracia gente. Que estás jugando con nervios. Estás jugando tensión. Estás jugando en minisegundos. Hay gritos. Hay falta de información. Estás nervioso. No sabes. Obviamente. No estoy diciendo que no lo sepa. Karthi claro que lo sabe. ¿Me entiendes? Pero. Como es. En plan. Pasa. ¿Me entiendes? Yo comento lo que estamos viendo. El problema es que Miss Fortune mataba a Ezreal. Terribor. No entiendes Terribor. Miss Fortune no llega a pegar a Ezreal. Ezreal gana en rango. Ezreal. Tiene mana. Miss Fortune no. Ezreal simplemente. Está con Kuz. Echa para atrás. Está con Kuz. Y si aún así la lía lo suficiente. Para que Miss Fortune le vaya a pegar. Usa la E para atrás. Y con Kuz. Mantiene. La mantiene zoneada. De verdad. No. Hay cosas que digo. Hostia gente. Que penses aquí. Que no sé qué. No hay discusión gente. Ahí lo ha hecho mal. En fin. No pasa nada. Luego lo hace perfecto y se fue a mi madre. Pero. Ahí lo hace mal. Miss Fortune está muerta. 100%. Realmente tío. En esta partida. Armut muy útil tío. A ver. Es verdad que le han metido. 100 gankeos al Kennen. Pero lo vi muy útil tío. Sunar me gusta bastante. Aquí fuerza en el dragón. Y aquí la verdad me sorprende bastante. Que el NG no pudiera lucharlo. Aquí al de la lía bastante. Hasta que llega la ulti de Light. Es que Light va tan fuerte. Que destroza. Me gustaría ver gente. Me gustaría ver. Por qué no lo luchan. ¿Qué es lo que pasa en la partida? Para que no lo luchen. No tienen presión en medio. Bueno. No hay wave de medio. Llegan tarde. No tienen visión. Tienen toda visión controlada. Pinguar. Pinguar. Walsh en todas partes. No tienen la mierda de visión. No están poniendo la visión de Mad Lions. Pero no nos ponen la visión del NG. Porque le ganan la posición por el Nashor supongo. Es que este equipo. Es que Ryze es una mierda. Odio mucho a Ryze gente. Lo juegan muy bien eh. Pero odio. Si fuera otro campeón. Creo que esto cambiaría mucho tío. Este dragón creo que tuvieron que pelearlo más fuerte tío. Estos son momentos en los que el NG tiene que ganar la partida. Dios santo lo que mete Light. El NG no es tan tan buen equipo tío. No sé. Les veo. Ahora también Mad Lions son muy buenos eh. De hecho que yo ya vaya por delante de nivel. De Tarzan. Como me decís en el chat. Yo llamo Tarzan. Que es como se dice en inglés. Me sorprende tío. La piña de Ale. No he visto la piña. Momento ya mucho mejor para Mad Lions. En el sentido de que Ezra tiene tres objetos. Ezra de ahora mismo es muy molesto. Muy molesto. Sobre todo empieza a ralentizar mucho. Tiene un buen DPS ya Ezra. Y ahora mismo es cuando Mad Lions se siente mucho más cómodo. Ahora aquí sí que digo. Hostia Mad Lions puede ganar. Aquí Mad Lions gana una cada dos a lo mejor. En plan lo veo muy empatado. Antes lo veía muy jodido. Pero porque el NG no ha sabido aprovechar la ventaja. El NG no supo tirar ni esta torre. Se murieron. En plan. Esa gente es súper vasto tío. En plan. Que tenga una presión en medio. Abismal. Miss Fortune saque tres mil de oro. Y no puedan sacar la torre de tier uno. Bueno tier tres realmente. Eso es muy liada gente. En ese momento tienen que hacer un snowball enorme. Y no han sabido hacerlo. También props a Mad Lions. También tienen su parte de haber defendido bien. Y haber sabido con la visión y la ejecución. Que no le desarrollen. Pero no han sabido abusar bien tío. Miss Fortune sigue tres mil de oro por delante. Rice ya va igual que de Blanc. Y Diego se empieza a quedar cada vez más para atrás. Pero eso sí. A torre de en medio todavía sigue viva tío. Aquí vemos como de momento la partida muy pausada. En plan nadie fuerza nada. Con mucho vemos como de Blanc que intenta ganar presión en Silent. Lo que hay que hacer. Para poder ir flanqueando. Y poca cosa. Aquí pillan visión deep. DNG. Para el Nashor. Si os fijáis guardaron por aquí. Pero bueno. Van más Lions. La limpia. Esto es. Podría comentar todo cosa por cosa. De que han puseado medio. Han puseado top. Han puesto visión. Pero bueno. Es muy básico. Y además no es útil. Porque. Mad Lions después hace lo contrario. Aquí alguna gente me dirá. Oye. Sale el dragón en 45. ¿Por qué juegan para el Nashor tío? ¿Por qué no están más cerca del dragón? Porque el alma. Pues una buena táctica. Primero de todo porque está Nashor antes. Entonces si van full para el dragón. Mad Lions no tiene un buen equipo para hacerse el Nashor. Pero bueno. Ya he arriesgado. Que no tengan visión. Y segundo. Muchas veces. La mejor forma de poner presión en un objetivo. Es poner en el otro. Es decir. Si ahora mismo. El DNG estuviera cerca del dragón. Mad Lions también está cerca del dragón. Pero ahora mismo. Mad Lions tiene miedo. De que el DNG se haga el Nashor. Y entonces. Si os fijáis. Mad Lions no puede estar en el dragón. No tiene visión del dragón porque no puede. Tiene que poner su visión en el Nashor. Por si se lo hace. Y queda limpio. Y tiene que estar por aquí cerca. Por si se lo empiezan. Entonces. Era forma inteligente también. Porque aquí el DNG. En ningún momento piensa en hacerse el Nashor. Pero ellos no lo saben. En plan. Se lo pueden hacer a lo mejor. Lo pueden empezar. Y tienen que estar por aquí jugando cerca. Y ya cuando queda menos. Si se puede mover para el dragón. Si se fijáis. Mad Lions está obligado a estar por aquí. Y eso hace que tengan cero visiones en el dragón. Que aparece en medio minuto. La visión importantísima. Aquí. Importante. Flash de Rise. Importante. Muy rápido Armut. Tío. Muy rápido Armut. Tío. Armut. Bien jugado. Coño. Y aquí se viene pelea de cojones. Yo aquí dije. Uh. Esta pelea es la hostia. Verá que la ulti de Miss Fortune. Muy buena. Pero esta pelea. Muy buena. Vamos a verla entera. Un poquito así. Sin pausar. Y luego seguimos. Qué buena esa ulti de Rise para salvar a Deona. Qué buena esa ulti de Rise. Miss Fortune todo el rato. Full vida. Ambos summoners. Tampoco ha podido jugar mucho más agresivo. La verdad. Aquí. Si os fijáis. Eden G se va a ir al dragón. Pero tienen que moverse al Nashor. Para intentar evitarlo. Porque dice. Hostia. ¿Qué se hace en el Nashor? En mi opinión. Viego se podría hacer 100% el dragón ahora mismo. Es algo arriesgado. Diría que no. La verdad. ¿Por qué? Tiene un equipo muy malo para hacerse el Nashor. Si tuvieran campeones con un DPS muy alto. Vale. Pero LeBlanc. Para hacerse el Nashor es muy mala. LeBlanc va a estar por ahí trapeando. Eso lo saben. Va a estar trapeando. Maldayons. No tiene smite. Eso ya lo primero que dices. Hostia. Es que a lo mejor. Lo roba Icon. ¿Sabes? O lo roba quien sea. O dicen. Coño. No tenemos smite. He arriesgado. ¿Sabes? Y tercero. Es que no pueden tampoco tanquearlo. Armour está con poca vida. El Nashor pega fuerte. Kaiser no puede tanquearlo. En plan. La verdad yo creo que aquí el DNG empieza a cagarlo mucho. El DNG en mi opinión no juega bien. A ver. No juega bien. Son buenísimos. Pero. Esas partidas no juegan a nivel tío. Ahora mismo. Es 100% claro tío. Pero 100% claro. Que no tienen que entrar en pánico. Ahora mismo tío. Han pulsado a medio. A este puto dragón. 100%. En plan. Yo al menos. Si desde fuera. Etcétera. Obviamente. Pero. De igual. No hubiera pensado se van a hacer el Nashor. Tienen ahí. A estos full de vida. Light. Full de vida. Puede venir aquí. Está el Nashor. Vamos a ver. Pusan medio. Como han hecho. Light. Tira aquí la E de Miss Fortune. Para fechequear. Si no hay nadie. Pero Miss Fortune se puede acercar. Y tiene exhaust. Y tiene flash. Te entra de blanco en el combo. Exhaust de primeras. Hostia. A lo mejor lo gastas. Exhaust de primeras. No vas a morir. Imposible. Imposible. Que eso tiene flash. En plan. No puede morir. Es imposible. Pero están acojonados. Esto es 100% dragón. Pero 100%. Pero bueno. Nada. Decidéis para allá. Light. Si os fijáis. La E primero. Y Light va a por el Blanc. Porque no puede el Blanc contra ella. Es que Light te mete 3 oches y te mata. Para el Nashor. Y ahora creo que sí. Se hace el dragón de gratis. Que bueno. Que al final el resultado es el mismo. No es que me digas. Hostia. La LNG está cagada encima. No. Pero yo ya os digo desde hace rato. Que veo a LNG muy acojonado. Sobre todo a Light le veo con bastante miedo. En general. Aquí Humanoid. Está jodido. Se espera que van a ir todos a dragón. No hace falta. Dicen coño. Aquí se hace bien el NNG. Dicen coño. Con 2 tenemos dragón de gratis. Matamos a Humanoid y ya está. Aquí me sorprende. No sé si se hace el Nashor o no. Creo que no se lo hacen. Y me sorprende. No sé. No me acuerdo. Vamos a verlo como si fuera la primera vez que lo veo. 4 para 5. Saben que tiene teleport. Pero en 33 segundos. Light ahora mismo tiene 5 objetos. Light ahora mismo es un bicharraco. Aquí están perdiendo tiempo tío. Aquí. ¿Qué están haciendo? El NG. Buscan engage sobre Armut. Armut. Tiene muchísima tenacidad. Tiene Randuin. Es super tanque. Es engage. Es una puta mierda. Tiene que ser más frontline Light. Light tiene que poder pegar. Si Tarzan hace flash para adelante. Mi Fortune no pega. La que pega hostias es mi Fortune y es Rise. Que tienen poco rango. ¿Qué significa? Que estos dos tienen que ir más agresivos. Sí. Es una putada. Porque he arriesgado que te aparezca el Joya con una ulti. Obviamente. Pero. Tienen exhaust. Tienen que también recurrir en mecánicas. De flashear la ulti. De meter exhaust a tiempo. Lo que sea. Pero tío. Fijaros en el tiempo que Light está siempre toda la partida. Full de vida. Y que no pega. No puede pegar. No están jugando bien su composición en mi opinión. No juegan bien. Aquí en Nashor. Yo por mi huevo lo hubiera forzado. Lo hubiera forzado. Tienen ventaja de oro. Tienen alma. Tienen alma. Y está de Blanc muerta 32 segundos. Se hacen en Nashor con la polla. Se hacen en Nashor con la polla. Pero tienen miedo. Que sí. Oye. Que a lo mejor hay una opción que se hace en Nashor. Y que ya no. Usa una ulti perfecta. Les outplayean. Y mueren todos. Obvio. Obvio. Pero creo que esas opciones son muy buenas para hacérselo. Creo que ahí. Tienen que forzar. Están acojonados. El NG está acojonado. A ver. Que normal. Si pierden están fuera de mundial. Pero si juegas acojonado. Están fuera de mundial. Es porque no quieren perder. Quieren ir sobre seguro. Pero es que en este nivel no es ir sobre seguro. En este nivel gente hay la jugada correcta. La jugada correcta a veces es súper segura. Es estar bajo torre. Dejar una torre. A veces la jugada correcta es flashear 5 para adelante. A veces la jugada correcta es dejar un objetivo. Y a veces la jugada correcta es rusar un Nashor. Aunque haya riesgo. Está la jugada correcta. La jugada incorrecta. No hay la jugada safe y la jugada arricada. Hay la jugada correcta. Eso lo dijo Perks hace años. Y se me quedó. De hecho aún competía. Y se me quedó en la cabeza tío. Porque decían. ¿Por qué jugas tan agresivo? Y decía. No jugamos agresivo. Jugamos como queremos que se tienen que jugar. También una cosa. Yo a Ryze he visto que sacan cero provecho. En plan Ryze. Es que depende contra qué equipo. Pero lo he dicho en principio. En el draft. Jugar Ryze contra eso. Es que lo veo difícil tío. Obviamente con Ryze será una bestia. Pero no me mola nada tío. No me mola nada. Otro pick me lo ha molado mucho más. Aquí la partida avanza. Y el NG ha estado muy acojonado. Ahora mismo. Miss Fortune. Cuanto más pase la partida. Peor para el NG. Porque ahora mismo. Diferenciador es esta. Me lo invento eh. Entra de Cardis. Según pase. Este está máximo. Va a ser así. Pero de aquí. No te vas a mover más. Entonces. Jugad agresivo tío. Forzad. De verdad. Estás acojonado ese NG. Estás acojonado ese NG. Light. Estás acojonado. Pilla en presión de medio. No hacen nada. Pilla en presión de medio. Limpia en misión. Otra vez a medio. Pilla en presión de medio. No hacen nada. Pilla en presión. Y no hacen nada. Nada. Constantemente. Pilla en presión. Y no hacen nada. Otra vez. Amplia en presión de medio. Ya vamos viendo. Dos minutos seguidos. Pilla en presión de medio. Bueno. Han hecho algo. Cagarse encima. A ver un momento. Aquí está amplia en presión de medio. Ale. ¿A dónde vas? Entiendo que en ese momento. Lo ve y dice. Hostia. Se calienta. A mí también me pasa. A mí también me pasa. Pero es simple. Está ampliando presión de medio. Que es lo correcto. Ellos no están en el medio. Mad Lions. Cuidado. Cuidado. No están en medio. Están en alguna parte. Pueden estar aquí. Pueden estar aquí. Pueden estar aquí. Pueden estar aquí. Cuidado. Bienvenido al exhaust. Ale. Vas muy fedeado. Te metes en exhaust. Eres una mierda. El exhaust está muy roto. Y yo como top laner. Muchas veces no lo respeto. Tienen exhaust. Te van a poner exhaust. Es decir. Que es algo obvio. Pero que muchas veces no lo pensamos. Yo no lo pienso. Y si no lo pienso yo. Pues a los menos. Porque sois como yo. Pero más guapos. ¿Veis como piropio gente? No de verdad. Yo a veces no lo pienso. Y digo. Usted tiene exhaust. Coño. Pues claro que tiene exhaust. Tiene exhaust. El puto racán. Está en tu cara. Si flaseas para adelante. Y usas la R. Te va a usar exhaust. ¿Me entiendes? En plan. Es obvio. Pero hay que pensarlo. Entonces aquí Ale. Cagadón. Pero bueno. Como tienen presión. Para Maldayos. No es fácil pillar algo. Porque tienen mucha presión en el NG. Es que fijaros. Maldayos. Está muerto Ale. Ale está muerto. Y aún así. No pueden pillar presión. No pueden. Es que de verdad. El NG. De verdad. Me estoy enfadando. Tienes que ser increíblemente buenos. No lo estáis siendo. Estéis acojonados. Ahora no es. Ahora está de muerto. Ahora nos tranquilizamos. Pero. No sé. No, no, no. Me enfada tío. No he visto a Light. Sin escudo. En toda partida. Saler. ¿Maldayos va a empezarlo? Jamás. ¿Maldayos jamás va a empezarlo? No quieren empezarlo. No pueden empezarlo. Tardan mucho en hacérselo. Pierden mucha vida. No tienen ningún tanque. Más que NAR. Y si NAR lo tanquea. No pueden. Porque entonces no tienen tanque de frente. Humanlet. Va a estar siempre franqueando. Karthi debería estar zoneando con Kuz. Entonces no pueden hacérselo. Hombre. Saben que estén solos. Pero no van a hacérselo. A lo mejor lo baitean. Hacen algo. Que no me acuerdo tampoco. Exactamente toda la partida. Pero no van a hacérselo. Por lo general. Pero mirad al NG. Se están dejando pokear. Leblanc. Y Ezra al que pokeen. Leblanc. Y Ezra al que pokeen. Aquí el Yoya, gente. Si el Yoya se queda quieto. Gente. Si el Yoya se queda quieto. La que le cara quieren. Gente. La que le cara quieren. Mirad, mirad. El Yoya se va. El Yoya se va. Yoya. ¿Por qué? Yoya. ¿Por qué? Javier. Javier. ¿Estás aquí? Mirad, 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 mirad. ¿Está aquí? ¿Está aquí el Yoya? Ya le está muerto. De una. De una. Ah, le pega la piña. No salta aquí. Un poco putada. Tampoco creo que sea. Muy irrelevante. Sean sinceros. Estar aquí. De hecho, fíjate. Si están aquí ahora mismo y salen para arriba. Porque estos pueden estar por aquí. La verdad. Eso da bastante igual. Que todo el mundo dice. A piña, a piña, a piña. Gente. Le pega la piña y sale encima. Y me sale ahí para abajo. No es algo muy. ¿Sabes? Había mis cosas de esta partida. Eso me parece una gilipollez. Pero aquí, fijaros. Al eje. No puede empezar. No inicia. Light tiene mucho miedo. Icon también. Tienen poco rango. Y no pueden iniciar. Mírate el poco que se están llevando. Aquí. Caeser usa la ulti. No pillan nada. Yo aquí digo. Madre mía. Yo aquí pensé. GG. Yo aquí pensé. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Armut entra. Light y Icon. Flash al instante. Al instante. Yo aquí digo. Mega GG. Yo aquí digo. Mega GG. Es imposible. Que pierdan. A Tarzan le cae. Un palizón de cojones. Aquí. Yoya básicamente dice. Mira. Estos son mis huevos. Y vais a comérmelos. Porque lo que hace yo ya esta partida. Pero es que mirad a Light. Light no ha perdido el escudo. No. Lo ha perdido. No lo ha perdido todavía. Hay carci madre del señor que hace. ¿A dónde vas? A por olivos. Bueno. Esta parte. Madre mía. Me quito a los cascos. Porque aquí Light sí que intea. Quiero verlo con vosotros. No lo vuelto a ver. A lo mejor estoy equivocado. Light. Light. Eres luz. Pero es que aquí eres oscuridad, tío. Se empieza en el dragón. No tienen visión. Los B. Se empieza en el dragón. Saben que aún no tiene ulti. A lo mejor no lo saben exactamente. Pero bueno. Deberían obtener ulti todavía. De hecho me sorprende lo rápido que lo tiene. Tiene un dragón de venta. Aún no lo tiene. Lo tendrá en 15 o así. Pero ahora mismo es que casi imposible o no. Vale. Aún tienes exhaust. Paciencia. 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 Aún no critico. Aún no critico. ¿Vale? Aún no critico. Paciencia. Gente. A mí me dicen. Sin saber yo nada. Una partida random. Me da igual. Fanatic contra geros. Mi abuela contra mi abuelo. Me ponen esta parte. Carce sin maná. Miss Fortune con exhaust. Leona con flash. No hay forma. No hay forma. No hay cojones. A que Light no mata a todos. Light aquí. Se tropieza y mata a los tres sin querer. En plan. Se tropieza y mata a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones haces? Es que... ¿Qué haces? ¿Quién va a matarte? Muy bien de Wandy. Se quita de en medio a Ezreal. Que debería haberlo hecho antes. O dos juntos. Pero vale. Lo quita de en medio. ¿Quién te mata Light con ese escudo más grande que mis huevos cargados de... De felicidad? ¿Quién te mata si tienes exhaust? Hay un support de mierda que te lo pasas por la polla. No te hace daño. Y un medio. Que primero de todo. Si te usa a ti el Burst. No se puede hacer el dragón. En plan. No va a asegurar el dragón. Y segundo. No te mata. Es que no te quita ni la mitad de la vida. Porque tiene ese puto exhaust que está rotísimo. En cuanto tú estás yendo a por ella. Y presionas. La F así. F encima suya. No te quita ni mitad de la vida. El exhaust está súper roto. Ahora mismo. Se acerca. Mira. Ahora mismo Light. Ahora mismo. Yo soy Light. Y digo. Chavales. Para adentro. En plan. Entra. Es que no pueden. Da igual. No hay que outplayearlo. Hay que meterse. No puede, tío. Es imposible. Pero míralo. 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 ¿Qué cojones? Fatal. 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 Es que es. No, no. De verdad, eh. Para mí esto es la peor jugada que he visto. No puedes morir, tío. No has perdido de escudo en toda puta partida. Tienes exhaust. En plan. ¿Qué te da miedo? ¿Quién te mata aquí, tío? Es que gente. A ver. Que yo voy con Maraios. Pero. ¿Qué cojones hace, tío? ¿Qué cojones hace? Mira aquí. Aquí lo puedo entender. Hasta que venga Leona. No hay prisa. No hay prisa. Pero a ver. Aquí tienes que arrollarlos. Esto es free. Esto. Ahora mismo. Si no hay nervios. Que yo entiendo que estará súper nervioso el chaval. No se suda. Pero estará súper. Seguro que está nervioso. Seguro. Esto. Se lo dan. En una screen. O en una solo queue. Y. Están todos muertos en 5 segundos. Si me dices que no tiene exhaust. Te puedo decir. Te doy un 10%. 10%. Que ahora sí. No te lo compro. Ahora mismo los dos vais a por Karthi. Lo echáis fuera. Cuando Karthi ha usado la E. Karthi no aporta nada. No tiene maná. Es un minion. No puede. No pueden, tío. De verdad. Aquí Light. Aquí Light. Mira. Es que Light. Es que es criminal. Es que es criminal. Aquí está increíblemente acojonado. Aquí Light. Da clic derecho sobre Humanoid. Y le pone la F así. En plan. Tal cual. Empezaba la F. Eso yo. Yo. No sé jugar al carry. Mato a los 3. 100%. Me apostaría ahora mismo 100.000 pavos. 100%. Pero no puede entrar de frente contra un aracán con última de Blanc, tío. Teribor. ¡Claro que puede! Teribor. ¿Quién la mata, tío? De verdad. ¿Alguna gente? ¿Quién coño la mata? ¿Qué cojones no va a poder, tío? No puede porque está de Blanc. Bro, de Blanc te suda la polla. Tienes exhaust. Tienes un puto escudo más grande que mis huevos. Claro que puedes. Claro que puedes. Lo matas a los 3, tío. Y no soy conscientes. De lo primero. De lo que mete. Miss Fortune. De Blanc le va a saltar. Miss Fortune clica encima. Y según de Blanc salta. Le hace la vida a De Blanc. Pa, pa. En plan, 3 autos. De Blanc está muerta. 3 autos por ser positivos. A lo mejor son 2. Pero bueno, da igual. No voy a estar aquí 8 minutos con esto. Aquí obviamente KSR dice. Me suicido y nos llevamos esto de gratis. Y de hecho al final, uno por uno. Es que mirad a Rakan como desaparece. Mirad a Rakan, gente. Que os digo yo. Que Rakan aguanta mucho más que De Blanc. Mira. Un auto. Ha sido un auto de momento. Está ceseado. Otro auto. Dos autos. Ha matado a Rakan de dos autos. Y ahora la partida. Yo digo. Le ha ganado a Maldaios. Tiene Nassar y tiene Nélder. Que aún así está más close de lo que parece. Aún no ganan. Pero madre mía. Esa es otra. Que de una tiene Solari. Pero bueno. Es que da igual. Es que incluso sin Solari. Es que de verdad. Light. Pekka está súper acojonado. Y eso es un hecho. Y no quitará que Pavo sea Jesús. Obviamente Pavo es súper bueno. Pero esta partida la juega súper acojonado. Súper acojonado. Que ahora son los primeros momentos en los que vemos sin escudo. Ahora. Y porque bueno. Están bajo torre contra un Nélder y contra un Nassar. Pero de verdad. Él podría haber cargado mucho más fuerte. Igualmente que Light. Está acojonado. Icon lo veo inútil. Pero ya por el pico o por lo que sea. Lo veo inútil. Inútil. Pero bueno. Eso no comentamos porque lo veo inútil. Pero Light. Sí que veo que fácilmente podría haber cargado partida. Wordip hay un vídeo en Twitter del propio de Joya en Twitter. Del trabajo que hace para ubicar el teleport de Kennen. Si quieres te lo paso por aquí. A ver. Si me puedo usar algún mod. Joya Kiso antes está revisando el teleport de Kennen. Sí, sí, sí. Pero a ver. Esto es obvio. Que está buscando a Kennen. De hecho esto. Aunque parezca enteada. Dice. Uy. Ha feado la ulti. No es mala. Porque ahí lo normal. Es que Kennen busca hacer el all-in. Y de hecho ahí. Si le haces el predict. Te saca la polla y gana la partida. Voy a explicar una mecánica de este videojuego llamado Enrico Blins. La cual es buscar y encontrar. El Joya sabe que la única manera de perder esta partida es un plan de TP del Kennen. Por cómo están, por el rango que tienen. Sí. Ahora mismo ya ganan la partida. Van a asediar. Y el objetivo es encontrar dónde el Kennen va a TParles. Es imposible que sepa dónde están los golpes. Adianto un poco. Entonces su labor es moverlo. Sí, bueno. Esto es obvio. Básicamente todo su trabajo es mover la cámara de esta manera. Para arriba y para abajo. Hasta encontrar la... Hasta encontrar... No me jodas. Este es donde esté. Es imposible que lo sepa. Pero no va a dejar de mirar un frame por menos de 4 segundos. 4 o 5 segundos. Creo que tardará en canalizar ese TP, ¿no? 6 y medio. No sé cuánto es esta. Gracias a ello encuentra el TP. Lo calea como un animal. Vaya la ulti. Fallo que puede ocurrir. Pero no se come el plan TP. Me gusta mucho. Que Traejar y puto yo ya me encanta. A ver, Traejar. Que tengo Traejar, obviamente, ¿no? Pero me gusta bastante. Esto más que fallar es que intentas predecirlo. ¿Por qué? Porque si ahí Kennen lo normal es que te vea y te busque one-shotear a ti. Es verdad que al ver el mapa te puedes soler que va a correr. Dice, hostia, no tengo follow-up. Pero bueno, es que si no, te one-shotea a copas abajo. Que Kennen con 5 o 6 objetos te one-shotea hacia el acero. Te mete RBWQ y estás muerto. Ahí yo ya muy bien. No, yo ya es una barbaridad. Mentalmente una barbaridad. Y ahora mismo con Elder y Nashor yo dije, tío, 5 en medio y divearlos. Gente, está muy roto, ¿eh? Elder está rotísimo. Pues que mira, mira. Elder está mega roto. Y ya Elder y Nashor. Mirad. Ha sido un segundo. Elder es solo, Carthy. A dos a base y rapidito, ¿eh? Y un golpe más y los matan a todos, ¿eh? Que tiene el dragón que está súper roto, tío. Y también el Nashor una barbaridad. Aquí ya pierde el dragón. Es que exhaust. Exhausa a Ale y ya es medio inútil. Pero bueno, aquí bastante buena todo. Buena pelea. El deje aquí en general bastante bien. Es que me ha dado hace tiempo. El deje bien. Es una putada jugar QN cuando tienen siempre exhaust. Aquí que hace arriba. Y Asos te vaya liada. No, es buena. Es buena. ¿Por qué? Porque esta torre no la va a defender, esta primera. Y tiene Nashor. Entonces, él puede vaquear siempre en un segundo. Él va a quedar en tres segundos súper fácil. Entonces, mete un poco de presión. Aunque sea ya simplemente mentalmente, el equipo enemigo dice, hostia. ¿Acaba? ¿No? ¿Acabamos? ¿Qué? ¿Vac? ¿Quién vaquea? No sé qué. Y ya crea duda. Y eso... A ver, no creo que en el momento ellos digan, chicos, ve para allá para crear duda. No. Ellos también están improvisando. Pero eso de verdad que hace mucho, ¿eh? En plan, que de repente haya esa duda. Y esto, gente, aquí empieza el show. Aquí empieza el show. Madre mía, aquí. Belucia normal. Yo aquí digo, uff. Uff. Que pierden. Esto, gente, es muy clave. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad, gente. Qué barbaridad. Y ahora la ulti es preciosa, tío. Ahora la ulti aquí. Esto es precioso. Esto, gente. Esto. Yo aquí pienso... A ver. Todos lo hacen muy bien. Pero me gustaría ver esto poco a poco. Porque primero creo que aquí de Joya se saca la del polla mucho. También creo que Karci hace una labor increíble. Primero de todo. Esto me parece muy top parte de Joya. Hay gente que dijo, hostia, ha medio fallado la ulti. Se han tapillado a uno. Esta ulti es buenísima. ¿Por qué? Ya sabéis que la ulti de Kiyana necesita estructura. Necesita una pared. Necesita un... Bueno, el río. Necesita una torre. Pero aquí, digo... Buah, están jodidos. Aquí están jodidos. Kaiser ahí. Tiene que entrar y morirse lo que toca. Perfecto. Humanoid. Bien. Entra, mata a uno. No puedo hacer mucho más. Humanoid. Te quedas cuidado de que le one shotean. Aquí, Joya le mete contra la torre. A Light. Mira, esto. Si no pilla Light... Partida acabada. Si pilla... Si no pilla Light, partida acabada. Pero pilla Light. Se pone invisible en la E. Salta. Y de proca... Esto... Locura, gente. Esto es locura. Locura. Porque solo tienes esto espacio. En plan... A ver, también... Light, si se pone un poco más para arriba... Light no muere. Y acaba en partida. Que sí, obviamente... Ahora, viendo todo, pues... Pobre Light. ¿Me entiendes? Pero... Ahí Light está... Es que para que veáis cómo es el juego. Light está ahí y no muere, tío. Es que... Qué asqueroso es este juego, tío. Que todo cambia 100 veces en la partida por... Cosas súper pequeñitas. El Yoya lo hace de puta madre hace tiempo. Y ahora Yoya se pira. Fijaros. Bueno, Carci mientras. Carci aquí. Pa, 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 pa. Sin parar. Carci se va a base. Y se pilla GA. Ahora mismo... Carci... Perdón, el Yoya se está pillando GA. Carci... Mira, Q. Q. A ver, a mí de solo. Pero... No para. Yoya viene con GA ahora. Y aquí hace un DPS y un tiempo que flipas. Esta es partida. Qué locura, gente. Qué locura de partida. Qué puta locura de partida. A ver cómo se celebran. Camino a casa en el caso del NG porque Maldaios se ha llevado una partida por infartos. Maldaios se ha llevado el desempate. Llego ahora, bro. Que tal la noche. Hostia, no lo serán tanto, eh. Yo habría estado más loco, gente. Yo creo que en celebraciones yo me veo más loco, eh. Maldaios está en cuartos de final. No vamos a repetir la de 2014. Europa salva el orgullo el último día. Yo creo que acabo una partida así y creo que a lo mejor me follo al árbitro que esté ahí de Alec. En plan, me vuelvo loco. Guau, qué partida en verdad, eh. A ver, fallos por ambas partes pero un nivel medio bastante alto. Lo más remarcable para mí, primero, la necesidad del regame de forzar tanto. ¿Ya lo hiciste? No, gilipollas. He dicho el árbitro. No. He dicho el árbitro aparte para que no malpenséis, que yo no guarros. Para mí lo más remarcable, en principio, todo muy sobreforzado por parte de Maldaios, pero muchísimo. También creo que en NG en algunas cosas hacen muy bien para que no. Es que es lo típico, gente. El error de uno, acierto de otro. Es una mezcla, ¿sabes? A veces algo es más acierto, a veces otras cosas más error. Pero bueno, creo que Maldaios en principio juega demasiado sobrecargado. Fuerza de más. Fuerza de diveos que dices es que es fácil que se vaya mal el diveo. También varios errores. Personalmente, errores mecánicos todo el mundo comete, pero creo que comete más gente en más NG que en más Lions, tío. Creo que Ale, en principio, se la saca, después comete un par de errores que le hubiera dado dos muertes más y eso hace un snowball muy vasto porque Kennen pasa de ser esto a ser esto vasto porque si Kennen va fedeado, te guanshotea de 100 a 0 y eso se nota. No que se te hace un 70%, no, te guanshotea. Y para mí en general, yo a lo mejor, no sé si en mi opinión o vosotros también, pero creo que Light, Miss Fortune, juega muy, muy, muy defensiva en general. Que ojo, no tengo que toda la partida, no, hay momentos que hace muy bien, se posiciona bien. Tiene que tener cuidado. Juega contra Leblanc, juega contra Kiyana, es difícil, en plan, no estoy diciendo que te haya jugado fatal, no, no es difícil, pero sí que creo que hay dos, tres situaciones en las que de verdad debería haber jugado con mucho más pecho y debería haber jugado más para adelante y debería haber usado más él como tanque, no como tanque de tanquear, no, pero él que imponga, va para adelante y te pega una hostia porque una hostia suya nadie puede decir venga, le pegamos un poquito, no, no, salta Leblanc, te hace auto, Q auto y a lo mejor Leblanc muere y tú no vas a morir o no deberías. Creo que debería haber jugado tiene Miss Fortune, tienen Kennen, no tienen nadie que le pueda hacer no tienen rango, no tienen rango, no tienen un Víctor, no tienen una Leblanc que pueda ahí meterse, esconderse, una Kiyana, tiene un equipo que no puede flanquear y no tiene un Hard Engage y eso le pasa factura. Tú juegas un equipo con Kalista, por ejemplo, o con Ryze y tal, tienes que jugar mucho más agresivo de lo que jugaría normalmente porque si no, no avanzas, si no, está Ezra delante tuya y te tira Q, Q, está Leblanc, que aparezca y tú estás así. Que en medio hubo un momento que era pulsado en medio, se movían, no hacían nada. Pusado en medio, nada. Pusado en medio, nada. Así, dos minutos y medio. Tienen Leona, quieren Hard Engage, claro que sí, no estoy de acuerdo, Max. No estoy de acuerdo porque Hard Engage no solamente es según tu campeón, sino también contra lo que vas. Obviamente tú dices, hostia, Kennen, Leona, es un equipo de Engage. No estoy de acuerdo porque en este caso, teniendo Vigo, teniendo Ryze y Miss Fortune, son campeones muy inmóvides y vas contra cinco campeones con movida. Lo he dicho en principio, eso es importante. Vas contra un Ezreal, vas contra una Leblanc, vas contra una Quillana, vas contra un Rakana. Son campeones con mucha movida, entonces no vas a poder iniciarle. No es que digas tú, hostia, mira, está aquí Oriana sin flash, iniciamos. No, es que es una Leblanc que va a estar siempre poniéndose. Es una Quillana que no vas ni a verla. Es un Ezreal que te va a tener siempre la A y el flash. No es fácil, no tienen más Engage que Disengage, ¿sabes? Imagínate, hay una tabla aquí de Engage, tabla de Disengage y el Disengage que tenía más daños era muy superior al Engage que tenían ellos. Que sí, tú me dices, hostia, tienen Engage, es cierto, pues Disengage y movilidad tienen esto. Entonces, no es suficiente, ¿sabes? Y eso creo que es importante, mucho. El tema del Draft y tal, o el Draft es peor o no han sabido ejecutarlo. En mi opinión, no han sabido ejecutarlo. Pero bueno, ellos sabrán, ellos habrán hecho su review y ellos dirán, hostia, pues a ver, 100% en esta partida, si el NG juega perfecto, perfecto no, porque eso es injusto, juega perfecto. Pero yo creo que la tienen la partida ellos. Pero bueno, mejor de puta madre, mal años en cuartos, eso que nos llevamos, ¿os ha molado esto o no? Sedme sinceros, se me ha hecho un poco aburrido, o no, la polla, o mira, no está mal, o me gustaría más que hubieras hablado más de esto y menos de esto, lo que sea. Feedback, me quedo un poco sin garganta, sobre todo después de nueve horas. Lo único es que las revivís con algunas plays, pero lo bueno, a ver, lo revivo porque de verdad, pensabas que he estado toda mi vida, gente, no toda mi vida, pero es que he estado nueve años, a lo mejor analizando partidas, viendo cosas, y ahora no lo hago ahora, no veo poco LOL, juego al LOL, no poco, porque ahora estoy jugando bastante, pero juego mucho menos la mitad de lo que jugaba antes. No siento esa emoción que tenía antes con el LOL, entonces cuando veo una partida así tan guapa y la analizo, lo vivo mucho, pero ¿por qué coño? Porque al final lo vivo, porque me mola, ¿sabes? Me mola. Si me dicen, bueno, esto no sé qué, cuando, no sé, es bonito, cuando analizas el juego al máximo nivel y cada detalle, cada cosa, es bonito. Obviamente, gente, si comento, este ha hecho mal, está hecho bien, no significa que sea malo, que sea bueno, que no sé qué, ahí hay cien mil factores, puedes tener una cagada, puedes tener nervios, puedes tener la información, muchas veces, que me ha pasado a mí como pro player, es que a veces, desde fuera, no sabemos la comunicación, decimos, coño, de Blanc, qué tonta, ¿por qué ha hecho ahí, salta ahí? No sabemos qué estaban hablando, a lo mejor estaban diciendo, corre, 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 te va a raise aquí, que no te va a ter raise, ¿sabes? Y dice, pues voy para otro lado, yo que sé, es un ejemplo random, pero que muchas veces, no somos conscientes de la comunicación que hay en partida. Gente, voy a parar ya, tío, nueve horas, creo que me merezco descansar, llevo todo el día aquí, nada, un besito. ¡Gracias!